¿Por qué soy inocente? Al principio fue muy duro, fueron 15 días de aislamiento sin salir de celda también, sola. La fiscalía dice esto, dice lo otro y eran 10, 15 audiencias seguidas a uno diciéndole es que usted le dijo a Pepito que quemara no sé qué y es que usted impidió que los niños se alimentaran por taponer las vías y es que usted y es que usted. Yo creo que la palabra justicia no se respira en la cárcel. Gracias por ver el video.